Chicas, de tercero, vamos a estudiar el verbo y los tiempos verbales. No os asustéis, esto es muy fácil. El verbo. Aquí vemos una imagen de unos niños que están preparando algo o van a comer y hemos preparado arriba cómo se conjuga un verbo. Vosotros sabéis hacerlo. Yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, vosotros coméis y ellos comen. Depende de quién lo dice y a quién se dirige, va a ser como, comes, come, comemos, coméis o comen. Esto lo sabemos hacer solos porque todos conocemos la lengua castellana. Y como es nuestra lengua materna, pues entonces sabemos conjugarlo. El verbo es una palabra que nos indica una acción, un estado o una situación. Y muchos ejemplos de verbos los tenemos ahí. Comprar, leer, escribir, dormir, pensar, parecer, haber, ir, un montón de ellos. También tenemos que aprender que los verbos aparecen en el diccionario en infinitivo. Cuando queremos saber lo que significan, aparecen en infinitivo. Ahora vamos a saber qué es infinitivo. El infinitivo de los verbos quiere decir que los vamos a nombrar acabando en ar, er o ir. Según su terminación, vamos a decir que pertenecen a la primera conjugación, a la segunda conjugación o a la tercera conjugación. Justo por ese orden. La primera conjugación podríamos poner amar, jugar, cocinar. Lo veis, acaban en ar los tres. La segunda conjugación, vamos a nombrarlos. Beber, defender, correr, si os dais cuenta, todos acaban en er, segunda conjugación. Y vamos a ver los de la tercera conjugación. Vivir, elegir, servir. Todos acaban en ir, pues así se clasifican los verbos según el infinitivo. También vamos a aprender qué son los tiempos verbales. Los verbos se pueden usar en tres tiempos. En el pasado, si esa acción ya la hemos realizado, la semana pasada visite a mi abuela. Si es en presente, indica que la acción se realiza en el momento en que lo estoy diciendo, que dice hoy visito a mi abuela. O en un futuro, indica que la acción se va a realizar. La próxima semana visitaré a mi abuela. Otro ejemplo. Aquí tenemos tres imágenes. Tenemos unos niños que van de excursión, tenemos unos niños que están preparando un pastel y tenemos unos niños que parece que están haciendo una fiesta. Vamos con el ejemplo, con el verbo ir. ¿A cuál se lo pondríamos? Ayer fuimos de excursión y hemos puesto el verbo ir en pasado, que todos sabéis que es fuimos. Hoy preparamos un pastel. Hoy nosotros preparamos un pastel. Y en la última imagen, mañana haremos una fiesta. Y ahora toca practicar con los ejercicios. Veréis qué fácil es. Esto lo sabéis hacer de sobra. Y ánimo chicos, que esto ya se va acabando. Gracias.